Muy buenas a todos chicos y chicos, les hablo Barragaño, estamos aquí en otro easter egg, el easter egg de David y Goliath Para el que no sepa, para el que no lo sepa, vale, y estaría en esta isleita, vale, como veréis arriba, ahí me sale David Y me sale como que hay un zombie gigante, y bueno, estaría en esta localización del mapa, vale, en esta isla de aquí Justo a la derecha, abajo del todo, justo aquí, ahí, en esta isla Y simplemente se trataríamos de matar a estos dos zombies gigantes, que ahora los voy a matar, vale, voy a mirar si en esta maldita barca no hay nada Voy a comprobarlo, no hay nada, y como veréis aquí estaría David, que le voy a intentar matar, vale, ahí tendríamos a la otra Ahora al otro, a Goliath, me cago en la puta, no, 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 que viene, viene, tenéis cuidado porque pegan unas piñas bastante importantes, eh, bastante interesantes Y como veréis, no serían unos zombies que mueren tal cual, que te piden el agua incluso, vale, y ahora solo me queda, me queda poca vida a David Vale, 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 me he cargado a uno de los dos, uno de los dos ha caído, este cabrón bien a tope Y ahora le voy a pegar un par de pepasos más, vale, este no cae, vale, si ahora sí que ha caído, Goliath, he matado a David, he matado a David ya, vale Y ahora voy a intentar matar a Goliath, que es el gigante, el hijo puta este, epa, y... ¿Dónde vas luego? ¡Me cago en la puta! Aún me matará, 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 aún me matará... Vale, vale, es que quiero... Quiero probar de hacerle una cosa, quiero probar de hacerle una cosa, a ver si lo consigo A ver si lo consigo No, no, no creo que pueda, pero bueno, yo lo intento No, no se le puede cortar la cabeza No se le puede hacer ni siquiera el ataque final ¡Vamos, Goliath! ¡Que no te enteras! No se le puede hacer el ataque final, no se le puede hacer el ataque final, así que... ¡Hostia, qué mal! ¡Hostia! Vale, no le quitan las balas, las flechas, no le quitan Flechas en la cabeza y no le quitan Flechas en la cabeza y no le quitan Vale, ahora sí, le he dado ahí con el balte en la cabeza Chau, la puta, con el Goliath Pues nada, este sería el easter egg, ¿vale? De David y Goliath, sería una tontería Y para que le interese, pues aquí tendríais una pinturita del buggy, ¿vale? No sé, no me acuerdo bien, bien, qué pintura era concretamente Pero aquí tendríais una pinturita, como veréis ahí Está la caja de las pinturas Y nada, aquí no tendríamos nada, ¿vale? Ni que le... aquí tendríamos recompensa simplemente, ¿vale? Y ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí me ha dado sierra de mano extravagante En... en... en naranja Pues ok, ok, esta sierra está bastante guay O sea, ole por la sierra de mano ¡Vivan David y Goliath! Ponedlo ahí en los comentarios ¡Vivan David y Goliath! Y le pondríamos todo en uno Y acabaría en 5157 O sea, sería un arma Sería un arma A tener en cuenta para el juego, ¿eh? Sería un arma para tener en cuenta para el juego Con 5100 de daño Pues nada Darle like Comentar Y hasta la próxima ¡Viva!